y para platicar de esto y de muchas cosas más le pido al equipo que nos grave para saludar con muchísimo gusto a un gran compañero a un gran amigo a un gran colega periodista y escritor al queridísimo Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura, sé que no es parte de los temas pero va ligado un poquitín mi querido Ricardo y pues me llama la atención el cinismo de estos personajazos que lleguen ahí a hacer sus peroratas insensibles, burdas y no sé qué chingados y que se la pasen justificándose en medio de la cobardía de la hipocresía, del cinismo querido Ricardo te abrazo a la distancia te mando todos mis saludos abrazo recibido y plenamente correspondido querido Toño público memorioso, pues aquí estamos yo sé que hay que platicar sobre este personaje cómo evitar platicar sobre Víctor Trujillo alias Broso, es sujeto que tuvo su buen rating en su momento y que representaba de una u otra manera un pensamiento pues no de izquierda nunca fue un personaje de izquierda pero sí un era un comediante que lanzaba diatribas en contra del PRI y eso era muy destacable en momentos en que trabajaba en la televisión del estado trabajaba en Inmevisión entonces lanzaba desde ahí sus críticas un personaje que sobre todo Toño hay que decirlo hacía una burla de la propia gente y yo no sé por qué no se ha analizado este aspecto porque caía muy bien Broso en su momento cuando salía ahí en los estudios salía caminando yo lo veía muy mal la verdad lo veía muy mal en ese entonces quizá lo reflexioné después pero que salía ahí con mujeres con unas invitadas que estaban en el estudio y las acosaba si revisa usted esos videos de la época las acosaba en ese momento les decía una serie de cosas ahí que hoy no calificarían en ninguna escuela de comedia como eso también acosaba a los niños a veces aparecía con niños y niñas ahí entonces pues esto le daba la calidad de un barbaján de una suerte de personaje pederasta ojo no estoy diciendo que Víctor Trujillo estoy diciendo que ese personaje siempre estuvo vinculado con la abyección pero si se da usted cuenta era como una crítica en ese sentido no hacia el gobierno Toño era una crítica hacia las personas de a pie porque se estaba burlando en ese momento y la gente que tiene más años lo recordará de Bozo había un personaje un payaso que se llamaba Bozo y entonces este sujeto Víctor Trujillo hace la parodia de Bozo y lo pone como un personaje ebrio un personaje vulgar un personaje acosador un personaje con tintes insisto medio pederastas entonces pues cayó muy bien en el ánimo popular yo diría que porque exhibía de una manera grotesca todos esos excesos que pues en algún momento se vieron en la farándula y bueno cayó muy bien después comenzó a hacer una serie de críticas por ejemplo a través de este personaje que daba premios aparentemente pero nunca los entregaba y que tenía ahí a Margarito que todas las veces fracasaba en su intentón a Margarito entonces esa era una crítica muy interesante ¿por qué? porque estaba criticando a los programas de farándula donde llevaban a la gente y no le daban al final los premios prometidos entonces tuvo esa época yo creo que en esa época se quedó en el gusto popular después vino comenzó a trabajar en el canal 40 trabajó con Ciro Gómez Leiva y ahí empezó su decadencia yo diría porque mucha gente dice es que su decadencia comenzó cuando entró a Televisa no yo creo que su decadencia comenzó cuando entró a trabajar a lo que en ese momento era CNI Canal 40 lo que ellos decían o denominaban la realidad en televisión y que pues inició con una buena propuesta pero este sujeto pues comienza a ser ahí ya una pues una serie de representaciones con mujeres que acosa que les dice una serie de albures ahí hasta groserías y bueno pues hoy en este momento ya trabaja con el PRI el PRI porque Roberto Madrazo es un PRIista así que estas críticas que hace son de dientes para afuera es empleado de uno de los personajes más siniestros de la historia política de este país como es Roberto Madrazo ese personaje tramposo corrupto en fin trabaja en latinos y ya no se esmera en hacer ningún tipo de comedia la comedia blanca nunca fue lo suyo eso es cierto pero esto que estamos viendo que acabamos de escuchar pues es simple y sencillamente la representación de un personaje que ha caído en la absoluta vulgaridad ya son groserías tras groserías en el único afán de ofender por ofender ya una grosería yo no sé absolutamente nada de comedia pero entiendo que una grosería por lo menos en literatura o en periodismo si no viene acompañada de una cita tiene que ser esporádica que revele algo pero ya mentar madres pendejear cabronear etcétera etcétera solamente con el afán de ofender por ofender nos revela Toño que no hay argumentación que no hay inteligencia que han sido superados todos todas las posibilidades de diálogo y de debate congruente y pues ese es el resultado de Broso pero además de toda la oposición porque estos sujetos que eran en algún momento flamantes altos directivos del gobierno de Peña o del gobierno de Calderón especialmente del gobierno de Calderón están delirantes pero los los periodistas los comediantes también están en ese rollo o sea si comparas por ejemplo las expresiones del saco de Puz con las de Broso no vas a encontrar absolutamente ninguna diferencia ya no no tienen filtros y nos dicen que nosotros somos los vulgares porque de pronto les mentamos la madre o porque los mandamos al carajo pero si nos damos cuenta los programas de esos sujetos no tienen ningún contenido las entrevistas son una larga larga diatriba y bueno pues ese es el resultado de la falta de Chayotes es el resultado de que ya no se les den contratos millonarios y bueno yo creo que van a continuar durante todo este año y si las predicciones son aceptables y favorables pues lo van a continuar haciendo durante los próximos seis años Toño porque no se ve para nada que Xochitl Galvez vaya a repuntar al contrario cada vez se está exhibiendo más su ignorancia su estulticia y su cinismo porque pues ya no no encuentra un lugar donde cobijarse ya con estos prompters que le ponen Toño híjole son del tamaño del mundo dirían los niños no es si mira estamos con lo de con lo de Xochitl Galvez sus prompters y etcétera eso lo quiero decir que es gratuita la forma en la que Víctor Trujillo se refiere a la gente que lo ve que lo escucha las críticas que hace sería verdaderamente hipócrita si criticara que es muy grosero porque yo soy muy pelado también y digo muchas pinches peladeces llego a encabronar a mucha gente con esas peladeces pero como bien mencionas querido Ricardo a veces es un poco gratuito el hecho de utilizar este tipo de planteamientos y yo no sé si lo hace directamente como pues parte de su acto que no es nada cómico o si verdaderamente que es lo que más apunta a la realidad se trata de una desesperación absoluta de él y de muchos que están a su alrededor bien mencionabas que se convirtió en uno de los principales críticos del PRI del PRI no lo vimos nunca criticar al Partido de Acción Nacional yo quiero insistir en que ya no como como Broso sino como Víctor Trujillo llegó a darle una sobada al al ego de Calderón una entrevista muy chafa como Broso es cuando le hace la pregunta esta de si habla inglés de cuál es la capital de Etiopía no sé qué chingados pero como Víctor Trujillo lo llegó a entrevistar y de verdad era una papachada la que le dio pero de esas gruesas gruesas muy buenas y pues ahí nos empezamos a dar cuenta del trasfondo de la ideología del económico Trujillo que se vale por supuesto que se vale tener una ideología pero cómo la sustentas cómo sustentas este tipo de planteamientos chafísimas el hacer incluso ya un llamado a votar por una candidata que no trae nada bueno que no trae algo para hacerle justos a la gramática que no trae algo que se desploma cada vez que puede que la pendejea cada vez que puede bueno ella dice pendejear que la pendejea cada vez que puede cómo 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 se justifica eso pero a lo que te parece que vamos precisamente esta circunstancia muy muy interesante le pido por favor al equipo que nos grabe porque efectivamente Xochitl Galvez no da una no da una como se lo hemos venido comentando a lo largo de este de estas ediciones de Sin Censura desde la mañana en su cierre de pre-campaña nuevamente tuvo que leer el teleprompter el promter a pesar de que infames en las redes sociales como este caricaturista de la ultraderecha y conocido fascista de Francisco Calderón aseguró que ni promter le llevó y no no pues ahí están ahí está el promter no o sea por qué mienten tan leyó el promter que se volvió a equivocar que alguien la volvió a pendejear bueno pendejear no es que así dice Xochitl se le traba el promter en algún momento a la pobre Xochitl Galvez y tiene que quedarse callada en lo que yo me imagino querido Ricardo y querido público consentidor pues ya es la advertencia que le hicieron sus asesores de que si la riegan los del promter que no lo digan frente a todo mundo que se quede callado que espere que le digan a los acarreados que aplaudan y ya después restablecerán el promter mire vamos a ver este momento muy interesante en el que se le cae una vez más el promter en el que se ven las pantallas de cómo está leyendo todo esto y de la peor forma de la forma más mediocre Xochitl Galvez tiene que ir ahí a leer un promter lo comentaba desde hace rato lo comentaban varios asesores varios expertos en las redes sociales y en varios medios de comunicación incluso como es que pues todos los todos los políticos utilizan promter aquí en Estados Unidos y en México pero deberían utilizarlo para sustentar sus discursos no para tenerlos asidos del barco no como si fueran su salvavidas no es para ellos mientras están haciendo su acalorado discurso pues si se les va alguna cosa ahí lo tienen en su promter bueno ni así ni así la pobre Xochitl Galvez que pues vuelve a dar estas estas lástimas ahí tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo vida verdad y libertad todos debemos tenerlo muy claro tenemos que dar la lucha por el alma de nuestro país ahí se le cayó el promter tenemos tenemos que dar la lucha para que las madres buscadoras se encuentren con suelo tenemos que dar la lucha que espectáculo tan desagradable en cuanto a la degradación humana se refiere querido Ricardo creo que hemos llegado a un punto en el que hasta compadecemos a la pobre Xochitl el que Dios pobre señora sabemos que le encanta la payasada y eso pero bueno ya a lo mejor ya no están disfrutando estas payasadas en algún momento disfrutó el disfrazarse de dinosaurio del presidente López Obrador el tirarse al piso y etcétera yo ya no la veo disfrutando este tipo de circunstancias además de lo que de lo que revelaron los guacalix los guacalix de que ella dice que que no es su fracaso que es el fracaso de la gente que está detrás de ella que ya no quería ser candidata ¿qué opinas querido Ricardo? Sí Toño coincido plenamente contigo yo no tengo ningún tipo de animadversión en contra de Xochitl Galvez a mí me parece que Xochitl es una mujer corrupta me parece que es una mujer corrupta que ha sido exhibida en sus corrupciones pero me parece que es sobre todo en este momento una marioneta entonces llega ese justo instante que como tú bien apuntas sientes con miseración de la marioneta y sientes un repudio enorme por el personaje que la está manejando lo hizo bien lo hizo bien Xochitl Galvez ¿en qué sentido? no se desapegó de los de los presupuestos que le habían marcado Claudio X González y las personas que la están manejando porque esa es la realidad la realidad es que ella es la candidata forzada de Xochitl Galvez porque Xochitl Galvez iba a contender y esa era su intención legítima a lo mejor nosotros no le íbamos a apoyar mucha gente no le iba a apoyar pero ella iba a contender para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México sin embargo alguien le susurró al oído ahí a Claudio X González que es el máximo titiritero que Xochitl Galvez podría contender para la presidencia de la República después mordieron el cebo que les colocó el presidente López Obrador muy inteligentemente porque él es un estadista entonces la sube prácticamente la contienda y la oposición imagina que el presidente López Obrador teme la llegada de Xochitl Galvez cuando en realidad no es así cuando en realidad él está de una u otra forma y de manera muy inteligente eligiendo al contrincante entonces el contrincante es este Xochitl Galvez y bueno lee el prompter y deja de leer cuando ya no lo ve ¿por qué lo deja de leer? no es porque Xochitl Galvez no haya se haya quedado sin qué decir porque no se queda sin qué decir si Xochitl Galvez dejara aflorar eso que tiene pues vendría una catarata de ocurrencias porque ocurrencias tiene y muchas pero alguien le dijo entre sus asesores entiéndase los asesores de Claudio X González que se callara que no dijera nada que no estuviera en el prompter entonces aquí la indignación tiene que ser enorme bueno pónganle entonces ahí unas pantallas enormes para que la señora lea exactamente el discurso que nosotros le estamos mandando hacer no saques nada de la manga únicamente constriñete a lo que está ahí en fin nos imaginamos todo ese escenario porque en muchos momentos de la historia lo hemos visto hoy sale el propio hijo de Enrique Krause este sujeto llamado León Krause que es uno de los grandes lectores de prompter de en su pequeña historia dentro del de la conducción de noticias no del periodismo sino de la conducción de noticias y dice yo no veo mal eso porque los grandes oradores han utilizado el prompter como apoyo no aquí no hay ningún apoyo aquí no son dos o tres ideas si yo le soy completamente honesto a usted que nos está viendo y aquí voy a revelar el trabajo que yo hago yo no tengo un prompter frente a mi pantalla yo tengo diez palabras diez palabras y están aquí en esta computadora aquí abajo yo tengo una computadora aquí tengo una computadora ahora mismo está cerrada porque no está ya se puso el candado pero tengo diez diez palabras diez palabras que a mí me parecen sobresalientes y sobre esas diez palabras voy construyendo la información que yo le estoy comunicando a usted pero previamente tuve que hacer un recorrido informativo tiene que haber una formación periodística intelectual tiene que haber también sensatez y una cierta formación humanista para poder dirigirse a las personas con ideas más o menos claras esto no lo tienes Xochitl Galvez no tiene una formación intelectual no tiene una formación periodística no se lo vamos a pedir porque no es periodista pero no tiene una formación política y eso es gravísimo Toño ¿por qué? pues porque no es una política que conozca la tradición política no se sabe hoy es el día en que no sabemos si Xochitl Galvez es priista si es panista si es perredista o simple y sencillamente es un un polichinela de Claudio X González que esto es lo más lo más seguro entonces eso es lo que quiere la oposición para México sí lamentablemente sí eso es lo que quieren quieren a un títere porque han tenido muchos títeres a lo largo de la historia usted haga un recorrido en los hacia los presidentes priistas y panistas y se va a dar cuenta que todos son invariablemente salvo ciertas excepciones como Carlos Salinas de Gortari que de ser el títere se convirtió en el titiritero pero todos los presidentes han tenido la vene y el impulso de su antecesor porque acuérdese usted que eran el la continuación de esa de ese régimen que en algún momento atinadamente el hoy defenestrado Mario Vargas Llosa con justa razón llegó a llamar la dictadura perfecta porque tenían una maquinaria donde José López Portillo había sido el secretario de gobernación de Luis Echeverría Álvarez Luis Echeverría Álvarez había sido el secretario de gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y así entonces iban pasando las estafetas de una manera espantosamente valga la la imagen grotesca entonces eso es lo que quieren hacer quieren un retroceso para el país y Xochitl Galvez representa pulcramente los intereses de estos personajes ¿cuáles son sus intereses? sus intereses son llevarse los contratos millonarios pero no crea usted que los contratos que como los que les dan al Universal o a Milenio a Excelsior no los contratos millonarios que tenían con las grandes instituciones con Pemex usted revise los contratos que tenía y sigue teniendo lamentablemente por ahí los conocidos de Vicente Fox en la paraestatal de Petróleos Mexicanos y se va a dar cuenta porque están llorando no están llorando por los chayotitos de Denise Dresser no están llorando por los por los grandes los grandes presupuestos que ellos manejaban a su antojo y que ponían ahí a un presidente que les respondiera y les dijera aquí están los contratos con estos nosotros vamos a poder manejar la obra pública y pues es un asunto delirante eso es lo que quiere la oposición Toño pero lamentablemente pues es una oposición como un prompter Xochitl Galvez tiene ideas propias Xochitl Galvez no tiene ningún tipo de 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 formación de ninguna clase Xochitl Galvez no tiene ideas no tiene propuestas esto que está haciendo es un plagio y porque es un plagio pues porque le pertenece a otras personas Toño esto que está diciendo ella se lo hizo uno o varios asesores que tienen las ideas del corporativismo ella no tiene ningún tipo de planteamiento si usted le hace una entrevista usted no digo que un periodista cualquier persona le hace una serie de preguntas las va la va a meter en un brete espantoso cuál es la propuesta que tiene Xochitl Galvez en temas sociales no sabe cuál es la propuesta que tiene para contrarrestar la corrupción en el poder judicial pues ninguno solamente lo que le dicen y qué es lo que le dicen apapachar y decir el poder judicial el INE etcétera no se toca en el tribunal electoral no se toca etcétera etcétera entonces estas ideas son plagiar son plagiadas en ese sentido Xochitl Galvez es un timo es un fraude Toño sí no pero mira querido Ricardo querido público consentidor no es la primera vez que tenemos a un político tan limitado en aspirando para un puesto de tal de tal magnitud hasta hemos tenido presidentes al nivel de Xochitl Galvez ahí está Vicente Fox ahí está Enrique Peña y estos eran iguales tal vez no tan escandalosos pero vamos en su nivel de discernimiento de inteligencia si lo quieres ver así de de desenvolvimiento pues es la misma cosa ¿no? o sea yo creo que le preguntas a le haces un un test a Vicente Fox a Enrique Peña Nieto Xochitl Galvez de cultura general y los test van a sacar la misma calificación ¿no? o sea definitivamente así estoy pero mira convencido de que así así va a ser y hay otra cosa en la que no te equivocas pero para nada esto en el que siempre tenemos una Xochitl Galvez distinta disfrazada de algo distinto me encontré con un cartón que hizo el director de SDP Noticias Pitorreo del de forma Poncho Gutiérrez que exhibe a Xochitl Galvez tal y como es ¿no? la vemos en varias formas arriba a la izquierda con una playera del PRD abajo a la izquierda con una playera argentina y el pelo como Milley abajo el PRI con una playera del PAN arriba el PRI con una playera del PRI abajo los partidos arriba los partidos o sea es a eso Chil Galvez en definitiva y es por eso que al no tener la forma de esta vez justificar lo muy limitado y básico de su candidato o candidata como ocurrió con Vicente Fox o con Peña tienen que hacer uso de los pseudo intelectuales para tratar de convencer a la gente de que ah no no para ver es limitada como Peña Nieto pero nos va a ir bien como lo hicieron tantas veces y hoy salta a la luz el ejemplo de Jorge Volpi le voy a pedir al equipo que nos grabe para ya ir cerrando con esto querido Ricardo hoy el presidente López Obrador exhibió una y otra y otra vez al infame de Jorge Volpi por pues planteamientos que que son pues muy cuestionables de hecho el presidente hasta lanza el cuestionamiento a la gente de si sabían sobre las declaraciones de Sarkozy en sus en sus memorias si la gente sabía que Genaro García Luna comenzó su carrera como policía siendo pues miembro del CISEN de Carlos Enas de Gortari y bueno pues todo esto tiene relación con los planteamientos que hace Volpi en los medios de comunicación ¿no querido Ricardo? Así es Toño fíjate que yo conozco muy bien a Jorge Volpi Jorge Luis Volpi Escalante se llama este sujeto pero hay que irnos poco a poco el presidente López Obrador lo exhibe exhibe primero a los intelectuales de la derecha que se oponen eso hay que decirlo tozudamente al paquete de reformas que presentará el próximo cinco de febrero y se refirió a personajes que usted ya conoce por su abyección a personajes tristemente célebres por su chayoterismo y sus adulaciones y que a qué personajes se refirió el presidente López Obrador a Enrique Krause el contratista preferido de Felipe Calderón y Aguilar Camín el contratista preferido de Carlos Salinas de Gortari usted ya conoce desafortunadamente muy bien a estos chayoteros que se la pasaban mamando de la obra gubernamental pero fíjese usted que no eran los únicos eso es lo que se ha creído y no se ha abundado entre esta digamos estos caudillos culturales que existían en esa época y que lamentablemente pues siguen existiendo aunque ya están en sus últimos días entre los chayoteros que también han sangrado las instituciones Toño también se encuentra este personaje un escritor se llama Jorge Volpi Jorge Luis Volpi Escalante y hoy el presidente le dio una respuesta larga a este sujeto que hoy escribe o publica en el periódico Reforma y es que este señor que es un antilópez obradorista de hueso colorado también ha sido de los intelectuales entre comillas que se han encargado de sangrar a las instituciones pero ¿quién es este señor Volpi? Jorge Volpi fíjate Toño fue uno de los autores que allá en la década de los 90 a mediados y a finales era visto como una promesa literaria Volpi junto con un grupo de escritores unos mediocres como Pedro Ángel Palou Eloy Urroso Vicente Rasti y otros talentosos talentosísimos debo decirlo como Ignacio Padilla o Ricardo Chávez Castañeda fundó un movimiento literario llamado El Crack se presumía en la generación literaria intelectual de la ruptura pero el movimiento duró bien poquito yo creo que poco más de media hora y es que Volpi que estudió hay que decirlo derecho en la UNAM pero tenía una sólida amistad con un sujeto llamado Gerardo La Veaga un amigo de Felipe Calderón calderonista por supuesto que estudió en la Escuela Libre de Derecho y ahí comenzaron a despeñarse estos sujetos Pedro Ángel Palou a quien le gusta por cierto la cocina y el buen billete fíjese usted fue secretario de Cultura del Gobierno de Puebla con Melquiades Morales un sujeto que presumía ser el hombre de los mil compadres a lo mejor usted que tiene un poco más de años se acordará de ese funesto gobernador priista después Palou fue rector de la Universidad de las Américas de Puebla de esa universidad usted recordará donde los estudiantes tuvieron que salir a oponerse a la presentación de un burdo como Esteban Arce pero ahí le voy con Jorge Volpi Jorge Volpi no escribía en letras libres criticaba a Krause decía que era un mafioso intelectual no se equivocaba pero después lo llamaron a colaborar y entonces ahí lo compraron de alguna u otra manera Volpi fue llamado a trabajar como alto directivo en el sexenio panista de Felipe Calderón Volpi fue director del Instituto de México en Francia Toño pero después lo compensaron tremendamente fue designado director del Canal 22 pero él no se quedó solamente ahí sangrando en la época calderonista porque después siguiendo en esta estela del Chayote se fue a trabajar al PRI y ahí entre el PRI y el PAN en el PRIAN llegaron a un acuerdo muy interesante para Volpi porque en esa época en Guanajuato gobernaba un panista ya sabe que es una entidad lamentablemente panista o gobernada por panistas un panista llamado Miguel Miguel Márquez Miguel Márquez Márquez entonces Miguel Márquez Márquez se reúne con Rafael Tobar y de Teresa que era entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y designan a Jorge Volpi como director general del Festival Internacional Cervantino ahí se despacha Volpi con el cucharón del Pozole pero después esa corrupción institucional da buenos frutos usted pensará bueno pues la corrupción institucional no no debería de ser compensada pues se equivoca lamentablemente porque entre pillos te veas y entonces un pillo llamado Enrique Enrique Graue manda llamar a Jorge a Jorge Volpi para hacerlo coordinador de difusión cultural en la UNAM y ahí Jorge Volpi pues se vuelve a servir con el cucharón del Pozole de la corrupción y ese es el señor Jorge Volpi ahora Toño lo que están haciendo estos personajes es oponerse a las reformas que presentará el presidente López Obrador el 5 de febrero que por cierto es el día de la constitución reformas que proponen cambiar para bien el poder judicial el sistema electoral los salarios las pensiones que va a afectar negativamente como dice Volpi Krause Aguilar Camina y sus secuaces a las personas no, no es así esa es una mentira del tamaño de un estadio Toño la verdad es que esto va a beneficiar muchísimo al pueblo de México pero estos personajes a quien vale muchísimo la pena hacer ese recorrido están oponiéndose a ello porque fíjate nada más yo recuerdo que en 2018 a finales de noviembre de 2018 fui a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no fui yo como espectador afortunada o desafortunadamente en ese momento gané un premio del gobierno de Portugal por traducción porque hago traducciones del portugués al español y viceversa entonces me dieron un premio el gobierno de Portugal por hacer la traducción de una obra y en ese bueno un cuento ahí literario ajeno pero era el Portugal el país invitado ahí vi a José Goldenberg a Jorge Volpi a Tatiana Cloutier estaba también Jesús Ramírez Cuevas estaban en una mesa bueno pues vulgarmente o sea fue asqueroso ver como Jorge Volpi comenzaba a atacar al PRI y a Felipe Calderón con tal de quedar bien con Tatiana Cloutier y con Jesús Ramírez Cuevas que era apenas el gobierno recién nacido todavía no tomaba posesión el presidente López Obrador y este personaje y así como lo ve usted con su risita y toda la cosa bueno pues estaba ahí adulándolos con la esperanza de que lo llamaran a trabajar en el gobierno de López Obrador ya había trabajado en el PRI ya había trabajado en el PAN y en algún momento ha de haber dicho ¿por qué no trabajar también en un gobierno representado por Morena? pues no le salió y pues ahora está muy enojado Toño porque sus sus venias sus salutaciones sus lisonjas no llegaron a buen puerto y ahí está rumiando su enojo pero está premiado está premiado Enrique Graue se encargó de dejarlo muy bien posicionado en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene por allá en el extranjero un puesto muy parecido al que tiene Guillermo Sheridan en fin entre corruptos te veas mi querido Toño o sea que podríamos decir que Wolpi es un prostituto de los chayotes con todas sus letras Toño pues así es como se ve ¿no? este tipo de personajes yo entiendo perfectamente que uno tiene que comer de algo que uno tiene que sacar adelante su carrera de alguna u otra forma pero híjole creo que tendría uno que pues estar en la misma idea para tener un poquitito de credibilidad si ya te convertiste en un antiobradorista de hueso colorado como bien lo plantea el querido Ricardo Sevilla sobre el tal Wolpi imagínate tú que de pronto llegara a ser parte de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum o que salga ahí a decir que estuvo en buenas migas con la tía Tatis o de todo saber híjole pues creo que sería la llegada de otro Sergio Mayer Romel Pacheco este tipo de personajes verdaderamente negativos para la humanidad eso es lo que son son personajes negativos para la humanidad porque son ¿cómo se les llama? trepadores son unos trepadores son trepadores son unos unos absolutos trepadores son personajes que no están ahí porque tengan convicciones pues de ayudar a su país yo creo que uno tiene que tener un amor yo sé que los derechosos siempre han estado en contra de la patria y dicen que ser un patriota es ser es un defecto es una tara pero son completamente estúpidos y estos sujetos imagínate ¿qué nivel de sevicia y de bajeza debe tener Jorge Volpi o Enrique Krause o Aguilar Camín cuando se sentaban evidentemente becados por el pueblo de México con intelectuales importantes con intelectuales interesantes pero hoy después de haberse sentado y de cargarle la maleta Héctor Aguilar Camín a Carlos Fuentes y a Carlos Monsiváis Enrique Krause cargándole la maleta a Octavio Paz a Alejandro Ross y a otros personajes pues ahora le carguen la maleta a Xochitl Galvez debe perdónenme usted el exabrupto eso está muy cabrón Toño sí 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 no y me da mucho me da pues me da como ñañara ¿no? me da hasta también penita ajena el pensar que estos aparte todos se detentan como los grandes intelectuales del mundo ¿no? o sea en sus perfiles del Tinder hasta salen ahí intelectuales escribo en bla bla no sé ¿no? para para apantallar y pues son unos pinches mediocres ahí arrastrados prostitutos de la pluma ¿no? pero bueno así pasarán a la historia y quiero Ricardo a mí me da mucho gusto que podamos exhibirlos aquí en Sin Censura siempre con datos duros siempre con el conocimiento que nos compartes y pues te agradezco por estos análisis tan interesantes que hemos hecho y te pido también que por favor vos nos compartas tus redes sociales querido Toño yo quisiera compartir mis redes sociales pero no encuentro el prompter entonces no me siguen mis prompter yo sí que estoy en las más que tú yo tengo yo sí tengo muchas pantallas aquí ¿no? pero ninguna es prompter todas son notas videos estoy monitoreando que la transmisión de tal cosa que la transmisión de esto tengo como 50 chats aquí de lo que me están llegando pero nunca nunca le entramos eso del prompter el prompter es un enemigo para mí mi querido Ricardo también para mí querido Toño yo con mis 10 enunciados 10 frases ahí que me voy colocando para también tener o intentar tener un hilo conductor pues con esa tenemos evidentemente sobre todo cifras yo le doy a usted muy claramente mis secretos periodísticos que no son más que estudiar leer y pues bueno tener también cierta sensatez pero pues esos personajes no tienen nada de eso y para que sigamos exhibiéndolos yo le voy a pedir a usted encarecidamente que me siga en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevilla y nada más síganme por favor en paralelo 24 en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde no tenemos prompter y cuando hacemos pausa es porque estamos pensando no porque claudio x gonzález nos apagó el prompter porque la cajeteamos te mando un fuerte abrazo querido otoño público memorioso y estamos pendientes a la información un abrazo que va de vuelta querido ricardo y bueno ya nos estaremos burlando de sus adictos al prompter como lily teyes como lores de mola como les gusta el prompter pero bueno querido ricardo te mando un abrazo ahí lo tiene usted mi gran escritorio periodista ricardo sevilla aquí en ciencensura siempre con sus muy buenas investigaciones y sobre todo los datos duros y le pido el equipo